¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Bailar, volar, hacer un sol Bailar a mi niña, cheque enamorada Quiero llevarme a noche en la madrugada Bailar, volar Con el sol le caos Gustavo Lima y José Señorita, mi amor Gustavo Lima y José La música te toca, toca, toca Hasta la vida loca, 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 loca Te encanta la música te toca, loca, loca